Llegué a la sindicatura de Palmillas para acompañar a una muchacha que tenía un problema y me pidió que la acompañara. Yo siempre he auxiliado a mucha gente porque en Palmillas no hay leyes y yo vengo de una familia, mi hijo es abogado y me dijo que la acompañara porque él estaba trabajando. Yo llegué a la sindicatura acompañada con la muchacha, quien se llama Celeste Sanjuana Guevara Vargas, quien iba a interponer una denuncia en contra de Paulino Hernández Montalvo por acoso laboral, porque ella ahí trabajó y renunció por esta situación. Entonces, cuando llegamos ella y yo y su suegra a la sindicatura, me tapan el paso y que yo no entre. Yo entro porque yo siempre he acompañado gente, no es la única vez y al momento que yo le digo al síndico que llevo la copia de la cédula profesional de mi hijo, me la agarra y me la hace bolas y me la avienta en la cara. Le digo, ¿qué está pasando? Dijo, salte y lárgate. Entonces yo le digo, ¿por qué? Dijo, ¿por qué? Porque yo di la cara bien enojada y con gestos de veras que me espantaron y le ordena al secretario que me saque. El secretario casi me carga y me ahorca, me pone las manos como que me va a asfixiar y yo me forcejeo y le digo que por qué, que yo siempre voy, que no es la primera vez. Y dentro ahí está ese señor Paulino, Paulino Hernández Montalvo, ¿quién es el oficial mayor de gobierno? Perdón, perdón, el oficial mayor del municipio y en eso me pesca el secretario y me saca a empujones, me toma de las manos, de los brazos, de las muñecas, de las manos. ¿Quién es el secretario? Se llama Víctor Manuel Camacho Infante, reside en el ejido Llano de Azúa y trabaja como secretario del síndico ahí en el republicano ayuntamiento de Palmillas. Me forcejean y me tratan mal, me alcanzó a dar un golpe aquí por el oído al lado izquierdo y este en el forcejeo que yo me le quiero zafar, me trae bien, bien apretada. Y yo con los pies me detengo porque no quiero, le digo suéltame, suéltame y me saca como empujones y me lleva hasta la puerta y me avienta al pasillo. En ese momento yo me vuelvo y me cierran la puerta, entonces yo la abro y me vuelvo a meter porque la muchacha ya está adentro, la muchacha se asusta y ya adentro tienen a la de Catastro que se llama Nelda Unice. Este Robledo Maldonado, que ella no tenía nada que hacer ahí y otras que vi ahí que no tenía, no sé por qué llenaron eso de personas. Me vuelvo, entonces le digo al síndico, es que yo siempre he venido y dijo, te dije que te salieras y salte y me trata mal y el muchacho me vuelve a tomar y me forcejea y yo me le quiero zafar, me dejó aquí los brazos bien rojos y me lleva a tirones y bien apretada hasta me quiso cargar. Y en el momento en que yo me forcejeo y le digo, ¿por qué me hacen esto? Yo no, yo no, yo no. Así que es lo que están diciendo, lo que están dando a conocer esta ciudadana, ojalá, ojalá podamos tener contacto con ella y demás para que nos puedan ampliar esta denuncia, sobre todo la joven, la joven que fue acosada y obligada a renunciar a su empleo. Gracias.